¿Vos vas a preguntar? Sí, por favor Yo quería ir a lo personal de cada uno No, no te voy a preguntar Decir, mira Escudero, quédate tranquilo Se lo dejo a Ronnie No, empezaron de tan chiquititos Digo, ¿qué les pasa a ustedes En la calle? Uno agarra el caso de Andrea del Boca Por ejemplo, que empezó chiquitita O grandes actores después que continuaron Agustina Cher Un montón Casi todo de la Factory de Cris Y yo que los pude ver en vivo Y sé lo que es la adrenalina De los pibes que desde 6 años A 20 y pico de años saltando con ustedes Digo, ¿qué pasa en la calle? ¿Cómo llevan la vida ustedes? Ah, muy loco Lo tomamos algo normal En el sentido de que si pasas por un colegio En el horario donde salen todos Obviamente que te van a venir a saludar y a reconocer Pero después somos pibes normales Que volvemos, estamos en su casa con su familia Y volvés a tu casa a lavar los platos como siempre Podés caminar tranquilo, digamos ¿A lavar los platos? Sí, sí La de la estufa Qué buena lo que dicen Porque viajan todos juntos ¿Cómo duermen? ¿Cómo se dividen? Todos juntos. Bueno, los vistas dicen que cuando dormían todos juntos eran más creativos, ¿o me equivoco? ¿Quién fue el primero que le tiró los galgos a vos? De todos ellos. ¿Quién fue el primero? Decí, Rochi. No, 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 no. No, no, no. Somos amigos, somos amigos. Yo creo que puedo describir más o menos cuál es el arma de cada burro. Bien, muy bien. ¿Viste? Buen dato. Bueno, a ver, por acá, por este lado... Nico la espalda. Nico, Nico, es el chamushe personificado. No, 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 no. Se le acerca bien. Es el chamushe personificado. Sabe tirar el chamushe, ¿viste? Sabe por dónde entra una mujer. Soy sincero. Todo lo que digas podrá ser utilizado en tu contra, te lo aviso. Yo voy anotando. Bueno, después, Peter va por la caballerosidad, ¿viste? Él es el atento, el que... Te corre la silla cuando va al restaurante. Literal, te corre la silla, te agarra el bolsito, está todo el tiempo, ¿viste? Te deja pasar. Y Gastón. Toma. Eso es silencioso, ¿viste? La miradita. Que te haga la espalda un poquito. Señores, señores, no se me vuelvan locos. Y entonces, resumiendo. Si tuvieras que quedarte con uno... Toma, te doy un amargo. Nico, están volviéndome loco por Twitter, te lo voy a tener que preguntar. ¿Es tuyo o no es tuyo? No me lo respondas ahora. Nicolás, dos preguntas. O es un mano a mano entre nosotros dos solitos. ¿Por qué Tacho y por qué no más Tacho? Tacho es el nombre del personaje que hacían casi antes. Nicolás, listo, no hay nada más que explicar. ¿Quién sos? Nicolás Riera, la mierda. Segundo, por sí o por no, queda entre nosotros, no se entera nadie. Nadie. ¿Es tuyo o no es tuyo? No, te voy a preguntárselo a ella, no puedo opinar. Hago una cosa, mirá, voy a responderte de la misma forma que vos. Lo dejo a tu criterio. Exactamente. Gracias, Clinic. Cien Radios punto com.